Yo soy del pueblo, un tipo común de un barrio, fumo los tabacos rojos, no me mido con los cojos, tengo todo lo que promo, puede convertir en cuarto, un lapicero con cual palco, como en bueyes parte en barco, es extraño porque salto a una altura muy mediocre, me molesta hablar con torpe, y aunque aprendo con los golpes, me sorprendo cuando estreno un pedazo de mi musa, no le temo a que me reten, porque al diablo con la culpa, en el rap no hay igual, en el rap hay liricista, y no hay tinta que me ensucie, y no hay tinta que mi tinta, que es tan fértil como esferma, tan rasposa como un guayo, un chichón de una pedra, que en el elpel en los labios, tengo alianza con los sabios, soy un tipo con criterio, creativo como el diablo, y si aparece el dinero, voy a hacer un disco entero, una gira por Marbella, contratar algún disyoki que escrachento mis temas, estoy puesto por esta mierda, con el rayo tengo amores, relación disfuncional sin raparnos ni dar flores, nos hemos hecho confidentes, yo les cuento de mi historia, como estoy desconvencido que esa mierda, como estoy desconvencido que esa mierda en la emisora, yo la pago sin esfuerzo, lo que riman yo lo censo, la circunferencia es grande pero el radio es muy estrecho, tengo el bembe con el pecho, la vértebra y la sangre, el paladar y la encía, el calibre en mi poesía, para devolver los guapos al terreno de los guapos, los matones con los capos, los raperos malos al banco, los chamacos a ser chamacos, y la nostalgia dentro del pecho, los lunáticos a la luna, y los poetas a las tribunas, este es el llamado Huyam, vine a repartir palabras, el evangelio de la rima, mi sermón en la tarima, esa hermana que no hermana de sus manos de las bocas, puede ser que se comparen, pero nunca con mi boca, ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! Oye, déjame decir una vaina nada más, oye, de los leones, manito, no me hablen de poesía, porque si hablan de poesía, yo nada más se lo enseño a otro, de la que haga, lléguenle, 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 ganarle, lléguenle. Ticlic Clear Lyrics Records. Ticlic Clear Lyrics